En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delitos, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitario por Cuadrantes logró en las últimas horas la captura en flagrancia de dos ciudadanos por terrorismo. Este importante operativo se adelantó en la Carrera 17 con Calle 11 del barrio El Paraíso, jurisdicción del municipio de Aguachica, donde fueron capturados en flagrancia Álvaro Santos García, de 33 años, Diego Armando Moreno Castro, de 33. Estas personas fueron sorprendidas realizando grafitis en las paredes de la institución educativa Alfonso López, con imágenes alusivas a este grupo al margen de la ley, identificado como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. A estas personas se le incautaron cinco panfletos alusivos a este grupo delincuencial, una lata de pintura tipo aerosol de color negro, con los que se realizaron los grafitis, dos teléfonos celulares. De inmediato se le materializan los derechos que tienen como detenidos y fueron dejados a disposición del fiscal en turno de Uri de Aguachica por los... Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.